Medio millón de dólares cuesta el vehículo recolector de basura nuevo que se incorpora al Parque Automotor de Epagal. Fue presentado este viernes, es una adquisición de la anterior administración, que el actual la recibe y la presenta a la ciudadanía. Primero, este es un vehículo totalmente automatizado, es un vehículo que está alrededor de medio millón de dólares. Es un vehículo, como bien lo hablaba, tiene 19 metros cúbicos de su capacidad de recolección. Es el chasis brasileño, la parte aliada es italiana. Eso va a garantizar, primero, que es un vehículo de alta gama, y lo otro va a tratar de solucionar los problemas de recolección de basura. La Tacunga hoy, por el momento, antes de este teníamos cuatro vehículos. De los cuatro vehículos están tres dañados y el uno está dañado, que tiene casi las características similares a helio. No funciona la parte eléctrica, solo la mecánica, es decir, funcionaba el 50%. Eso implicaba que teníamos el 15% de capacidad de recolección de contenedores. Con este vehículo, que es lo que vamos a hacer, es primero reemplazarlo para tener al 100% un camión. El día lunes hemos hecho un acuerdo con el señor de mantenimiento externo que tenemos y se va a también adicionar a este, poner dos vehículos adicionales. Es decir, que queremos llegar a un tope de 60% de recolección de basura. Y el vehículo que está actual va a entrar en un proceso de mantenimiento y esperemos en nuestros 100 días de gestión tener cuatro vehículos totalmente a disposición de la ciudad y de las calles de la ciudad de la Tacunga. El vehículo tiene una garantía de 10 años. Este bien está catalogado para 10 años de garantía, viene con una vigencia tecnológica de 5 años, que quiere decir que en cualquier cosa que pasare, los 5 años puede el proveedor garantizar cualquier tipo de daño tecnológico. El personal está debidamente capacitado para conducir este vehículo. Lo primero que se hizo es capacitar a los señores operadores, están ellos desde el día miércoles, hoy día termina el curso. Quienes van a acceder a esto, los señores choferes, van a ser después de la valoración de temas, en este caso, que nos digan cuál es el personal más idóneo para manejar este vehículo. Que como les decía, es un vehículo altamente inteligente, con una tecnología de punta, que tiene inclusive una caja negra, que nos permite saber las operaciones o malas operaciones que haga el operador. Más adelante se aspira a actualizar el sistema de recolección de basura de una forma tecnificada. Se planifica para el año 2024 adquirir más maquinaria. El 2024 tenga la seguridad que pagar, va a invertir en otro vehículo, pero lo que vamos a invertir en el 2024 en los inicios, o si no en la primera reforma presupuestaria que lo vamos a hacer, es en las maquinitas que estaban aquí, en la parte de recolección de basura manual, que es eléctrica adicional.